Hay una niña sola en su habitación Jugando con el aire y su imaginación No comparte tesoros, ni tampoco secretos Su universo es grande, más que el mundo entero Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Cien noches de lágrimas y de fría oscuridad El calor más cercano era el de la soledad Tiene tanto miedo a que puedan entrar En su frágil burbuja de irrealidad Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir No, no, no No, no, no No, no Ella ríe sin saber por qué, ella habla sin saber por qué Ella mira a su alrededor y no ve más que dolor Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir con tu vida No querrás seguir Niña, ¿qué va a ser de ti? Sin sueños que cumplir Con tu vida no querrás seguir Oh, no Oh, no Oh, no Qué hondita gente del mundo de la tierra, ¿cómo están el día de hoy? Sé muy bien que esta versión no es la mejor versión en karaoke Pero esta semana llegó a mí una palabra que literal cambió mucho mi perspectiva de la vida Y es pro-cast, pro-crasti Pro-castinar, perdón Y esta palabra me enseñó a que he postergado muchas veces el grabarme en editar Por no tener celular, por no tener la computadora para editar, por no tener el programa, por no tener tiempo, por no tener ideas, etc. Y la verdad es que lo único que he hecho es postergarlo Así que lamento la calidad de este video Lamento que no les pueda dar lo que están acostumbrados Pero la verdad es que este tema de COVID y en general el mundo y la energía como está Me tiene así, así tenso Esta canción me la dedico a mí porque he estado pasando por momentos muy abrumadores En donde mi niño interior se siente muy agobiado Y quería cantar, quería cantar, cantarme y compartir mis emociones y mis sentimientos con ustedes Que siempre han estado ahí Entonces, pues bueno, he tomado la decisión que independientemente de si puedo editar los videos Si no los puedo editar Voy a regresar a YouTube Y pues espero pronto mejorar la calidad de los videos Vía mientras, pues bueno Estaré haciendo videos con temáticas tipo blog Hablando de ciertos temas específicos Que mucho tiene que ver con la energía, con la meditación, con mis creencias respecto a la espiritualidad Que quisiera compartir con ustedes Y obviamente, no voy a dejar a un lado el tema del VIH Espero también sacar alguno que otro temilla respecto a esto Y claro, el tema de las canciones y hacer covers y hacer canciones originales, etc. Espero que también se pueda dar aquí entre nosotros Pero bueno, eso es todo por el video de hoy No hay intro, no hay mucho que les pueda decir Síganme en mis redes sociales En todas ellas estoy como Aldo Arturo Rey Así que es súper fácil encontrarme Regálame un like Activa la campanita porque ya voy a estar más pendiente del canal de YouTube Yo sé que siempre digo lo mismo Y gracias por aguantarme Pero bueno, les mando un beso y un abrazo súper grandote Los amo con todo el alma, con todo el corazón Y nos vemos en el siguiente video Chai